Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí Rafa, vuestro youtuber old school de confianza. Antes de empezar el vídeo, Kiyo, te recuerdo que hay un concurso de rap activo aquí en el canal y aquí tienes toda la información por si quieres participar. Apúntate. Mucha gente diciéndome en plan, Kiyo, que ve que ya no reaccionas a ninguna canción de Cancerbero porque es que ya te olvida de Cancerbero, que no sé qué, Kiyo, Kiyo, sé, tranquilo, eh, tranquilidad. Uno de los referentes de este canal, todo el mundo sabe que es Cancerbero y mucha de la gente que me sigue a mí son por mis reacciones a Cancerbero. Pero aparte también de esa temática, también hacemos otras cositas, como por ejemplo todos los sábados a las 10 horas españolas hacemos CDR Podcast. Un programa que emitimos todos los sábados a las 10 horas españolas aquí en este canal y hacemos entrevistas, traemos invitados y hablamos de muchos temas que puede ser que te guste. Así que ya sabes, los sábados a las 10 horas españolas aquí en Cosas de Rafa. Y ahora me voy a callar un año completito por lo menos para reaccionar al tema que me habéis pedido muchísimo en anteriores vídeos, que se trata de Venezuela, de Cancerbero. Así que, ¡vamos al lío! Me suplico, no se asusten si no me reconocen, si mi gesto es diferente o si mi voz varía. No estoy poseído, ni estoy loco, ni oigo voces. Júgueme por mi discurso que no desvaría. No se preocupen por la marihuana que he fumado, ni por las noches en vigilia leyendo poesía. Preocúpense por sus defectos que no son menos malos, y cuando quieran comparamos virtudes a la guía. He sido acusados de nazis, de racistas, de cristianos, de budistas, de asesinos, de locos, de traidoras, de artistas, de extraterrestres y terroristas. De mesías, de demonios, de portador, de amor o de microbios, de satánicos, de pederastas, de homofóbicos, de plasta. Y yo los escuché sin decir basta, pero lo que para mí es odio, para otros no. Y al contrario, por eso es que considero necesario, que así como yo sonriendo soporté sus argumentos. Les recuerdo que ahora ustedes no pueden descartar estos. Los acusos de pendejos, todos llenos de complejos, influenciables, ciegos, dominados por sus egos. Egoístas, masoquistas, egotistas, inflexibles. Fanáticos, parásitos, rateros, corruptibles. Ni siquiera pueden soportar cuatro verdades. Dime, ¿cómo coño se razona con cañones que reprimen? Traicioneros, envidiosos, embusteros, mentirosos, insensatos. No ven más realidad que la de sus datos. No se creen su mentira, por más que se la plantean, alardean. El orgullo los arrastrará a la hoguera. En el fondo lo saben, pero no quieren creerlo, como el tema ovni. Primero tienen que verlo. Me han acusado de brujo y que de la confianza abuso. Cuando me han robado y dedicado a tabacos incluso. Dicen que son paranoias, lo que para mí son novias y hasta tontas. Las acciones que han orquestado en mi contra. Empionajes, chantajes, difamaciones, visajes. Pero me hago el loco para vacilarme en sus disfraces. Pocos los que son serios y los que tienen criterios. Los que van con la conciencia limpia al cementerio. Sé también quiénes son falsos, pero igual les doy la mano. Porque aunque me digan hippie, en el fondo somos hermanos. He buscado en libros y en el extranjero alguna cura. Poniendo en peligro incluso hasta mi propia cordura. Para decir algo noble, para mujeres y hombres. Para ricos, para pobres y habitantes de este orbe. He visto el abismo enorme de la matriz multiforme. Que te absorbe y no conforme, las esperanzas te rompen. A la pared he vuelto al barrio, padecido lo precario. Porque si no sufro como todos, no podré cantarlo. Me han ofrecido mil pieles y mil joyas y mil mieles. Y les duele que soy fiel a mis principios y mujeres. Mujeres que me inspiran a cantarles cantaletas. Con siluetas que me hacen suspirar como cometa. Esto me suena, perdona que lo corte. Esto me suena completamente a... A ver si estoy yo aquí cagándola. Cancerveros de Venezuela con letra. Vídeo de nuevo 2021. Pero esto hay caras vemos, corazones no sabemos. Me recuerda a otro título de otra canción. Que me habéis pedido muchísimo en los comentarios. Y no sé exactamente si es esta canción o qué tal. Me estoy perdiendo, la verdad. Solo no sabemos, todo cambia. Pero al menos tú llevas volantes y frenos. Así es como yo ladreno, con la musa entreno. Saboreo mis estrenos, pa' no abusar de lo bueno. Me temo que sueno pleno y algunos conciertos llenos. Por eso me tienen el ojo puesto en el lapicero. Bolígrafos, micrófonos, audífonos, tinteros. Pendientes con los párrafos que escribe Cancervero. ¿No le parece patético? ¿Qué le molesta el canto? Un raperito decrépito, raquítico excéntrico. No sean tan intrépidos, tampoco tan estúpidos. Eviten los estrépidos, dándoselas de intrépido. Los dioses no dan créditos, al que gana sin méritos. Los dioses no dan créditos, al que gana sin méritos. Polvos somos y en polvos nos convertiremos. ¡Epa! En la calle nos vemos. Caras vemos corazones, no sabemos. Todo cambia, pero al menos tú llevas volantes y frenos, ¿no? Caras vemos corazones, no sabemos. Este estribillo, este estribillo, que quiere decir muchísimas cosas, tío. Caras vemos corazones, no sabemos. O sea, que tú estás viendo a toda la gente. Eso es igual que, como decía ahora, lo de las redes sociales, ¿no? Que la gente aparenta mucho felicidad y esto y lo otro en las fotos, pero después a lo mejor por dentro están podridos. Ni tienen amigos y son todos apariencias, ¿sabes? Por eso, caras vemos corazones. No se sabe. En la calle nos vemos. En polvos somos y en polvos nos convertiremos. Bueno, o sea, completamente. Al final, todos somos lo mismo. Todos somos lo mismo y en la calle nos veremos, ¿sabes? Es que es muy bueno este tío, Guillo. Es muy bueno. ¡Epa! En la calle nos vemos. Polvos somos y en polvos nos convertiremos. Todo cambia, pero tú llevas volantes y frenos. Todo cambia, todo cambia, pero tú llevas volantes y frenos. Yo esto lo interpreto como que aunque la vida te sorprenda con cosas malas, buenas o lo que sea, tú tranquilo, no te preocupes porque tú llevas el volante y el freno, ¿sabes? O sea, como que tú diriges tus actos, tu vida y lo que tú quieras hacer, ¿sabes? Yo esto por lo menos lo interpreto así. Al menos no, al menos no, oh, Ken Keren en el mic, ay, pam, 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 hoy de Venezuela, ajá, Zona Sur Studio, Analdo en el beat, Black Kamikaze, Sony por aquí, Moro, los convive en la casa, ya, 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 señores, esto es rap, señores y señoras. Me encantan, tío, me encantan los temas claros, directos y sin muchas, yo que se ha crecido, muchas tonterías con muchas cosas, o sea, rap puro y duro. Hay aún muchas canciones de Cancerbero que no he escuchado, como esta de Venezuela, que me la habéis pedido muchísimo en los comentarios, también hay, hay algunas, no muchas, pero hay algunas que ya he escuchado y, claro, muchas me las pide la gente en los comentarios y, claro, me da cosa porque yo no voy a hacer, en plan, reacción a tal canción si ya la he escuchado. Lo que sí voy a hacer, que ya también me lo han comentado también mucha gente en los comentarios, es, son análisis, análisis de canciones de Cancerbero. Pero lo que pasa es que, en realidad, tampoco me, todavía me he decidido a hacerlo porque creo que es una tarea, una tarea complicada, ¿no?, el analizar una canción y quiere interpretar lo que nos dice Cancerbero en sus letras. Pero, guillo, la verdad que me voy a animar y si este vídeo tiene bastantes likes y la gente me lo comenta, pues traeremos al canal, o sea, análisis a canciones de Cancerbero. También hay mucha gente que me está comentando en estos días toda la movida que está sucediendo en estos momentos con el tema de los derechos de autor de Cancerbero, con el tema de que hay mucha gente hablando, mucha gente que está subiendo vídeos, mucha gente que se están echando las culpas uno a otro, por quién le ha robado a quién, quién dice la verdad, porque sé que el coche que le regalaron a... historia paranoia que, sinceramente, no dejan nada claro y es que no comprendo absolutamente nada. Me estáis pidiendo que haga un vídeo sobre toda esta movida que está sucediendo en estos momentos con el tema este de los derechos de autor y las regalías de Cancerbero, pero yo la verdad es que podría hacerlo, podría hacer un vídeo así sensacionalista, amarillístico y sacarme unas visitillas, pero sinceramente es que no me merece la pena porque no lo veo coherente, no creo que sea una cosa que yo pueda dar luz. Es que yo creo que ni ellos mismos ni los protagonistas de esta historia sepan lo que están haciendo porque es que es vergonzosísimo todo lo que está saliendo y todas las acusaciones que se están pegando, tirando uno a otro y es que me parece absolutamente lamentable. Yo solo espero, y doy aquí mi opinión, porque esto es solamente una opinión, que todo esto se aclare en algún momento que un juez dicte lo que tiene que dictar en el sentido de que todos los derechos de las canciones de Cancerbero tienen que ir a parar donde tienen que ir, que es a su familia, a su hermana y eso, nada más. Y si yo sigo haciendo reacciones de Cancerbero es porque realmente me gusta a mí y después aparte os gusta a vosotros, por eso veis los vídeos, pero en ningún momento se está cobrando absolutamente nada aquí con estas reacciones. El dinero de estas reacciones se va a quien tiene los derechos, que en este caso no sé quiénes son, pero por lo visto no van donde deben de ir, esa es la pena que a mí me da. Pero bueno, por el momento está así la cosa, si en algún momento, en alguna ocasión tengo algún tipo de información veraz y algo realmente importante para sacar aquí en el canal, pues tú tranquilo, 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 que yo lo sacaré. Y bueno señores, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado la reacción y nada, que yo, suscríbete, leade un like, todas estas historias y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Yo soy Rafa, vuestro youtuber old school de confianza y hasta la próxima, sed felices. Cosas de Rafa